El día de hoy les estaré grabando un pequeño tutorial con un peinado llamado semi recogido y lo único que utilizaremos serán unas trabas con decoraciones y nuestra crema sedal antioxidante. Vamos a agarrar una sección de nuestro cabello y con una traba vamos a prensarla. Vamos a hacer lo mismo con otra sección de nuestro cabello. Y por último agarramos nuestra crema sedal y la aplicamos para evitar el frizz y dejarlo con mucho brillo. Y estoy lista para conquistar el mundo. ¡Gracias!